Beril se degradó a huracán categoría 4 en su trayecto por el mar Caribe, con vientos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora. En Granada, Beril dejó al menos dos muertos y se acerca a Jamaica. De acuerdo con el pronóstico, seguirá debilitándose y se espera que entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, toque tierra en Quintana Roo como huracán categoría 1 o categoría 2, que no deja de ser peligrosísimo. La cantidad de agua, ¿no? Cualquier cosa que se llame huracán, aguas, digo porque son vientos muy, muy, muy fuertes, hay cualquier cantidad de agua, el viento puede tirar un transformador, el agua pasas por ahí, no lo ves y te quedas ahí como silvestre pegado. Ya me tocó vivir estas cosas y son por mínima que sea y digo yo nunca viví más que uno categoría 2, pero son muy duros, imagínate unos 5, ¿no? No sé qué ha de ser, va a ser una pesadilla. Otis, imagínalo. No, no, lo de Otis digo. Todas las imágenes que vimos de Otis, por ejemplo. Hay dos en México que llaman poderosamente la atención. Otis es uno por su rapidez, por su brutalidad, por el lugar donde tocó, por todo, ¿no? Pero el otro, ¿te acuerdas en Cancún que se quedó cuatro días? Hace mucho, no me acuerdo cuál fue, el huracán Andrew. ¿El Andrew fue? No me acuerdo cuál fue, que hubo un sistema de aire que no lo permitía que se moviera. Y entonces se quedó ahí tres, cuatro días. El Paulina fue en Acapulco, pero fue en Acapulco. El Paulina fue en Acapulco, fue muy, muy, muy desastroso. ¿Eso fue Gilberto? El Gilberto. El Gilberto. ¿También? Puede ser. Pero bueno, yo me acuerdo el de Cancún, una cosa. Vilma. Espeluznante, ¿no? Estoy hablando de, han de haber sido noventas. Gilberto fue en el 88. ¿En Cancún? Sí. Ese, pues ese fue, ese fue el que se quedó creo que tres días o cuatro días estando vueltos por ahí. Y el caso es que hay un, hay una, hay un síndrome que también me tocó vivirlo, que es el de la frustración porque no llega el huracán. ¿A qué voy? Sí, la gente empieza a comprar pertrechos, láminas de triplay, empieza a comer, a comprar pilas, comida enlatada. Papel de baño. Papel de baño. Papel de baño a trillones, como si fueran a ir al baño un millón de veces. Pues es que, Esteban, imagínate con tanto aire, pues. Pues sí, se te puede venir una, una, un, el, 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 el zambito. Sí. El caso es que, el, el, este, de repente les dicen, no, ya no viene para acá. Y había un, un sentimiento de frustración que decía, de la gente, yo no lo entendía. Es mejor, güey, que guárdate tu triplay y guárdate tus pilas. Se quedaban esperando. Y, no, pues si ya pagué, ¿ahora qué, güey? No, pues ahí guárdalo ya. Pago por evento, pa'l otro. Es como aquel que se escribía clases de judo y, y ya le dolía mucho que le pegaban, ¿no? Y dice, oye, ya no quiero irle. Y le dice, salte. Y dice, no, es que ya pagué. Me quedo. Me quedo, güey. ¿Cómo crees? ¿Para qué me voy? Para que me azoten, pero yo ya desquito. Así está la gente. Pero bueno, les deseamos lo mejor. Sí, claro. De todas maneras, mucha precaución. No va a ser que, ya saben cómo es, no tienen palabra de honor. Y se, se vuelven, de repente, pues más poderosos y adiós. Ante la amenaza del huracán Beryl, la Comisión Federal de Electricidad informó que se encuentra lista con los protocolos establecidos. Claro, manejada por el sabio de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Bartlett. Caray, ¿cómo no va a saber de electricidad si tiene 27 casas? Sí. Pues sí, tiene que saber de electricidad, de plomería, de carpintería. Cambia el fusible, de todo lo nuevo. Si con una casa empiezas a aprender, imagínate con... Y son casas con bastantes focos, ¿eh? Sí, no creo que sean casas de una lamparita así. Y el foco ahorrador no lo maneja. No, no, no lo están manejando. Bueno, el caso por su parte, el gobierno federal informó que ya ha desplegado elementos del ejército, la Marina y la Guardia Nacional a las zonas donde tocará tierra el huracán. Miren, esto que está haciendo el gobierno está bien, pero es lo que debió haber hecho en el huracán Otis. O sea, ni pelaron. ¿Te acuerdas que venía categoría ya tres? Sí. Y no hubo nada. Es más, el yate aquel, el que había pachanga a bordo, zarpó. Zarpó y se hundió. Y se hundió. Sí, sí, sí. ¿Cuánto y las cubas? No, ahí hubo muchos fallecidos. Tristísimo. Gracias a las recientes precipitaciones, las 210 presas de México lograron recuperar 2.280 millones de litros cúbicos de agua. Ah, de metros cúbicos de agua, perdón. La Comisión Nacional del Agua informó que el mayor repunte se registró en los embalses de Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, el sistema Kutzamala registra un almacenamiento, ya vomita, ya huacaré agua. Esa es buena noticia. Hace no mucho pasé por Valle de Bravo y estaban muy retraídas las aguas. Donde había agua ya no había más que... No, canchas de fútbol. Ya había canchas de fútbol. Ya estaban así echando cáscara. Sí, pistas de cuatrimotos. Ah, no, la pista de cuatrimotos es... Ese es el principal síntoma de la sequía mundial. Es cuando empiezan en el fondo del Océano Pacífico cuatrimotos. Ya hay pocas o nulas posibilidades de que mejora la cosa. Ya cuando empiezas a ver gambusinos ya dices, ah, cabrón. No, qué gambusinos, las cuatrimotos, güey. El que renta cuatrimotos. Sí. Es increíble. Empiezas a encontrar el negocio. Yo dejé de ir a playas de Veracruz porque no te puedes asolear porque te aplastan las cuatrimotos. Sí. En Chachalacas es muy socorrido. Ahí en San Rafael, Veracruz, en Casitas, no se puede ya hasta uno asolear porque parece ser carreras de cuatrimotos. Es más, yo no sé por qué México no es campeón. Pero saliste con el abdomen bien rayado. Sí, todo marcado de Firestone. Piensan que eres tope y vamos. No, 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 no.